Paz y bien, hermanos, mis manos, mis pies, mis ojos. Un poema espiritual, variaciones espirituales al eco del Evangelio de hoy. He celebrado la Eucaristía, he entregado a los fieles la homilía que está subida al ordenador, al Internet. Y ahora quiero compartir ecos espirituales de esa homilía sobre una parte precisa del Evangelio, que la voy a leer del Evangelio de hoy, es del capítulo 9, San Marcos, del 38 de adelante hasta el 48. Los versículos 43 y siguientes dicen esto. Si tu mano te induce a pecar, córtatela, más te va a entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la jeenda, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo, más te va a entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la jeenda. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo, más te va a entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la jeenda, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. En la homilía de hoy hemos dicho que Dios de ninguna manera quiere que nos mutilemos. El significado es otro, evidentemente. Cortar la mano, cortar el pie, arrancar el ojo, nos está diciendo que en la vida puede haber momentos, en la vida de todo ser humano, en un matrimonio, en un sacerdocio, en el que se ponen unas decisiones, se imponen unas decisiones drásticas. Cortar por lo sano, decimos. Es decir, tomar una decisión total. Y como ejemplo, pues, he citado lo que uno ha podido ver en la vida, y yo lo he visto en más de una ocasión. Una gangrena en un dedo del pie se le ha cortado, no ha habido más remedio, pero no se ha curado el mal, porque la gangrena ha subido el pie y los doctores han dicho, pues, hay que cortar, pero hay que cortar solo el pie, hay que cortar la pierna. Bueno, son decisiones que condicionan todo el futuro de la vida. Pues esto tenemos que entenderlo en un sentido espiritual, vital, humano. Pero más allá del sentido preciso de estas tres comparaciones, uno puede meditar, meditar, las manos, el pie, la orientación de la vida, los ojos, reflejo de todo el interior, de toda la afectividad, se puede meditar. Y en este sentido van estas rimas por partes. Mis manos, mis pies, mis ojos, a ti Jesús ofrecidos, yo no los he arrancado, que tú los has redimido. La vida y sus marejadas con volcanes y rugidos puede tener sus momentos de ofuscación y delirio. Y entonces Jesús nos dice, corta sin miedo el peligro, sin piedad, sin compasión, arráncate de ti mismo. No tengo fuerza, Señor, y al revés, me justifico. Que mi cerebro cavila y mi moral yo fabrico. Corta tu mano y tu pie y actúa desde el principio, con mente sana y serena, preparado al sacrificio. Pero vamos a ir recorriendo qué significan las manos, qué significan los pies, qué significan los ojos. Mis manos son mis tareas, mi profesión y mi oficio. Son mi proyecto de vida donde yo me realizo. Rectifica tu trabajo y ofrécelo a Cristo vivo, porque tus manos son santas, que el Padre santas las hizo. Manos son de compartir las manos que he recibido. Manos son de bendecir. Qué manos me han bendecido. No mandas que nadie utile mis manos con un cuchillo. Tú quieres que estas mis manos repartan tus beneficios. Toma mis manos, Señor, de un obrero empedernido. Tú me las diste. Cual don y el don tiene su destino. Y si tu pie va al pecado, córtalo bien decidido. ¿Qué es mejor cojo en la vida que al fuego sin ser tu llido? Mis manos son dirección por donde yo me encamino. Y mi brújula es Jesús, que del cielo acá nos vino. Por caminos providentes, peregrino, peregrino, Dios lo sabe, sólo él, porque en él no hay laberintos. Mi Jesús, buen caminante, camina siempre conmigo y no cortaré mi pie, que en santidad voy contigo. Mas si caigo y desfallezco, que humano soy, pobrecillo, sé tú, mi samaritanos, mi médico compasivo. Los ojos. Y si tu ojo te lleva a pecar como lastivo, tíralo como una brasa, no prenda el fuego encendido. Señor de mis sentimientos, que aún has lo desunido, el corazón es misterio, humano hasta el infinito. Purifica y unifica mi historia desde el principio. Tus ojos miran y ven quién soy yo y quién he sido. y que yo sepa mirar con esos ojos divinos para que vean, para que vean en amor como esos ojos han visto. Y nunca me arrancaré el ojo puro y sencillo el que tú en el Evangelio has predicado y querido. Amén. Hermanos, paz y bien y hermoso domingo como día del Señor.